Música 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 Pasaron varios carros y miren, miren estos como vienen Aquí vienen Las personas Ahí está, esos casi se van a caer, ahí está, ve Vaya Ailín, ahí van Música 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 Se va sobrepasando también Que va señores, sean bienvenidos A un nuevo video para mi canal, yo soy Juan Franco Y en este video Vamos a ir a ver a la calle Pasando una caravana Una caravana que ha sido organizada por El partido que ganó las elecciones Aquí en Aguachapán Sur Ustedes saben que ahora Los municipios ya no son Como eran antes, ahora Aguachapán tiene tres municipios Que se dividen en Aguachapán Sur Aguachapán Centro y Aguachapán Norte Y nosotros estamos en Aguachapán Sur Así que por ende El partido que ganó aquí Las elecciones Ha organizado una caravana Obviamente celebrando su triunfo Así que vamos a ir a la calle A ver cuando pase Porque va a salir desde Jujutla A pasar por Guaymango Y terminar aquí en la frontera Que obviamente es San Francisco Menéndez Va a terminar en la frontera con Guatemala Hasta ahí llega el municipio obviamente Entonces vamos a ir a verla Ustedes saben también Que ahora los que antes eran municipios Por ejemplo San Francisco Menéndez Guaymango y Jujutla Ya no van a ser municipios Pasan a ser distritos Distritos Del municipio Que ahora será Aguachapán Sur Así que Aquí en Aguachapán Sur Ganó nuevas ideas Nuevas ideas Entonces ha organizado Esta pequeña caravana Que estas caravanas Las hacían antes Antes De las elecciones Para decir lo que iban a hacer Lo que las gestiones que iban a hacer Si ganaban y todo eso Entonces hacían estas caravanas Que a veces las hacían El mismo día Dos partidos Y se comenzaban a agarrar Y se tiraban cosas Pero hoy no fue así Hoy pues Esta caravana la van a hacer Después del gane Obviamente Celebrando Su triunfo Así que nosotros vamos a salir A ver cómo está A ver si va bastante gente Por aquí está la Ely También va a ir Así que Acompáñennos Bueno gente Nosotros ya estamos aquí Esperando a que pase la caravana Supuestamente dijeron Que aquí En la salida de Carasucia Si iban a poner Si iban a reunir A las 2 y media de la tarde Si iban a comenzar a reunir Entonces ya son las 4 de la tarde Y todavía no vienen Todavía no vienen Solo estamos viendo Que por allá Por allá Después de la gasolinera Hay dos carros Ya los voy a grabar Ya van a ver Allá está Miren Allá tiene la bandera De nuevas ideas Entonces Vamos a esperar aquí Vamos a ver De allá para acá O de allá para acá De allá para allá Porque la caravana Como les dije Va a comenzar En Jujutla Jujutla si va a venir A pasar por aquí Porque Es Jujuta Jujutla perdón Guaymango San Pedro San Pedro Y San Francisco Menéndez A Huachapán Sur Entonces Nos hemos venido aquí A ver Porque yo creo que Va a haber Bastante carros Yo siento que van a venir Bastantes carros En caravana O sea Van a llegar Al puente de Arce Creo que a las pozas Del río Paz Dijeron va Creo que ahí van a llegar A A como se llama Así que Vamos a esperar aquí Gente La Eileen Me invitó A un pancito Gracias mi amor ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? ¿Ah? ¿Por qué se ríe? Porque He pensado Voy a ir a comprar Una gaseosa Y miren Se me cayó Se me apachó Vaya Y venía con panes también Ah Si a usted le hace daño Traiga Así que nada Vamos a esperar Yo miro Muchos carros aquí Yo no sé Si se van a incorporar Porque No es normal Que haya Que estén Un montón de carros Allí Yo creo que Si se van a incorporar Vamos a esperar Vamos a grabar Todita la caravana Dure lo que dure Bueno señores Por ahí Escuchamos una sirena Ya después de media hora Estar aquí en la calle Y hay bastantes personas Aquí Aquí para arriba Para allá Esperando Ver la caravana Yo sentí que Si van a venir Bastante ¿Qué onda? What the fuck? Venga los primeros Ahí van los primeros No aquí Aquí se vinieron A poner ellos Mira, mira Ah, hasta allá arriba Habiéramos ido A poner ¿No me estás esperando Que se va a ir poniendo? No, yo no Señores Encontramos un puerto Más arriba De aquí Los vamos a ver Para allá Se mira bien Bien Si, se mira bien Bien chivo Se mira Pero entonces Vienen despacio Vienen despacio Porque nunca Nunca llegaron ¿Oye? ¿Ven en el sitio? Si Aquí los vamos a grabar Tópelo De aquí para allá Los vamos a grabar Ahí van los primeros Ah, no Ese es de una iglesia Miren Miren Ahí viene ya Hasta el doctor Miren Aquella niña Ya está con Su banderita Viene el primero Siendo Tres kilómetros Bueno Ya pasaron Algunos Carritos Ahí van otros Allá llevan una bandera Ve La Aileen Estaba pidiendo bandera Gente No sé para qué Así le va a estar Lentando Una gran bandera Oye Mira la niña Mira la niña Vaya Se detuvo el tráfico No vemos nada De aquí ¿Por qué pasaron Primero unos carros? Porque ese carro Creo que lo traen Pero es que miren Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Que allí está La alcaldía Entonces allá de estar El actual presidente El actual alcalde Entonces Desde rato Se escucha allí Enfrente de eso Donde le han de estar Haciendo caritas Pues Se va a poner Pero Que emputado Se va a poner El alcalde No lo apoyaron Pobrecito Ahí viene No es que voy a ganar Si yo me he metido aquí ¿Por qué voy a ganar? Pero la policía La policía Trae esa bulla Ahí viene la policía Ahí viene la policía y no sé quién era pero medio de salud puede hacerle carita se bajaron se bajaron los policías por qué pero sólo moto veo será que también en carros o será eso lo eso que viene ah 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 Ahí viene, ahí viene Hugo Torrento No se ve Miren, miren esto vienen haciendo la triple, fíjate ahí ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Ha? ¿Qué? 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 Miren ese niño, ahí va con todos los poderes Allá va el desorden, va allá adelante Hay bastantes motos que llevan los carros Si por eso vamos a pintar y pintar Bueno señoras así que así es como se hizo este gran desorden aquí Mira el campamento que viene acá, están colocando Si babo, vienen más personas Una bandera de esa Ya desenfocó la cámara Por enfocar su cara No pues vamos a estar aquí Vamos a ver si pasan bastantes carros Van de venir bastantes la verdad Ya me aburrí Mira la niña sigue con su banderita Ahí está Ahí está Apoyando Bueno señores aquí seguimos Y ya pasaron varios carros Y miren Miren estos como vienen Aquí vienen las personas Ahí está Esos casi se van a caer Ahí está Vaya Ailín Ahí van ¿Ves? Se va sobrepasando también ¿Será que ahí termino ya? Ahí viene uno perdido Ahí viene uno perdido Ah sí No, quizás No, si falta bastante Nahuara Que bastantes carros han pasado Mira esa, mira, mira esa En el que Macoco lleva la bandera Mira, vea No, sí No, ya no Este no gente Este es un carro viajero No, pero todavía vienen Sí, todavía vienen bastantes No, sí, sí Viene más Mira, qué grande Porque es muy grande El que? Sí, creo No sé Es que es como Se les han metido carros Pero ahí vienen Bueno gente Por aquí están pasando Ya los últimos La Ailín se tuvo que ir Porque tuve que hacer Unas cositas Allí a la casa Pero ya me voy a ir También Ahí están pasando Ya los últimos carritos Ahí van ¿Ves? Pasaron otros carritos Llenos de gente Miren, miren Ese tuk-tuk que ven ahí Son de esos tuk-tuk modernos ¿Ves? Ahí están Ya van pasando Los últimos Yo creo que ya son Los últimos Porque ya pasó La patrulla también Sí Ya gente Se acabó Se acabó Pero sí, miren Comenzó como a las Cuatro y media Y duró como media hora Pasando los carros Cinco Las cinco son en punto Así que Ya nos vamos Bueno señorías Estamos aquí en casita Y quería darles Una información A ustedes Por si no sabían La alcaldía Que ganó la vez pasada Hace cuatro años Creo que fue eso O hace tres No, como cuatro años Tres años Fue PCN Entonces PCN Gobernaba aquí En ¿Qué? En En el municipio De San Francisco Menéndez Y en estas elecciones Ha ganado Hugo Torrento Así se llama El que iba Para el candidato Alcalde Ha ganado Bueno Ahorita acabo de Consultar yo La página del Tribunal Supremo Electoral Y dice Que apenas Han escrutinado O sea Han contado Los votos de aquí Yo no sé Si estará trabada La página No lo sé Pero dice que El cincuenta y cinco Punto cinco por ciento Algo así Entonces Acabo de ver Los votos Para nuevas ideas Porque Hugo Torrento Por nuevas ideas Y el otro es Adin Cetino Por PCN Que es el actual Alcalde ahorita Porque Hugo Torrento Sí ganó Pero Todavía no se ha sentado Allí En el trono Así que Dice allí Que Hugo Torrento En estas elecciones Tuvo Nueve mil Setecientos Por ahí así Nueve mil Setecientos Y fracción Y PCN Tuvo Ocho mil Ahorita Porque llevan Como el cincuenta y cinco Por ciento Escrutinado Lleva Ocho mil Cuatrocientos Quiere decir Que ahorita Va arriba Nuevas ideas Con mil Trescientos Votos Arriba No sé Si ya terminaron De escrutinar Y la página Está trabada Pero Nuevas ideas Está arriba Por mil Trescientos Votos Nada más Por mil Trescientos Votos Es que Lo que pasa Es que aquí Hay bastante Gente en el Municipio En los municipios También de Jujutla También conocen Bastante a Dince Tino Entonces la gente Lo quiere Pues Por decirlo así Entonces no es Tanta la diferencia Porque acabo de ver Las métricas Bueno ahí Les va a estar Apareciendo Una fotito Las métricas Ahí están Cerquita Pues por mil Trescientos Votos No es muy lejos Y podría Lle Imagínense Si es cierto Que llevan El cincuenta y cinco Por ciento Escrutinado Pueda ser Que PCN De un levantón O no sé Si ya terminaron De contarlo Como les digo La página Está trabada Pero estuvo Grande la caravana Al principio Ah Si no Media hora Duró Pues pasando Carro Media hora Entonces Estuvo reñido Si eso Son los resultados Finales Estuvo reñido Porque por mil Trescientos votos Pues ganó Nuevas ideas Así que Pues nada Gente Así estuvo Esta caravana Estuvo chivo Tenía tiempo De no ver Una caravana Porque yo me acuerdo Que antes De las elecciones Sacaban caravanas Va que si Ahora ya no hacen eso Yo les digo Porque mi mami Era bien Como Como te digo Bien aficionada A andar en esos Meeting Les decían Caravanas Entonces Antes Ah Si antes si Entonces Antes se miraba Cuanta gente Tenían en las caravanas En los meeting Los equipos Partidarios Y ahí es donde decían Ah Este tiene más gente Este va a ganar Porque a veces Lo hacían Hasta el mismo día Hasta tres partidos Lo hacían en el mismo día Así que Y se agarraban Pues se tiraban Bolsas y de todo Antes Todo era chivo Pero era entre El FMLN Y arena Que hacían eso Así que gente Esta fue la caravana Y estuvimos Bien Les dije que la Ailing Tenía que venir a hacer algo Ahí está haciendo tareitas Así que gente Suscríbanse Suscríbanse al canal De mi esposa Que va a estar en la descripción Y cuenten Cuenten Díganme aquí en los comentarios Si ya terminaron La Ya terminaron de contar Los votos En el TCS Y solo se ha trabado La página O todavía falta Así que Gente Suscríbanse Y nos vemos En tu próximo video Chao